Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruta viendo. Es obvio por qué Halil Ibrahim Zeyn dejó de celebrar su cumpleaños. Halil Ibrahim Zeyn, uno de los nombres populares del mundo de la televisión turca, sorprendió y emocionó a sus fans con la declaración que hizo sobre su vida privada. Zeyn declaró que dejó de celebrar su cumpleaños después de romper con su ex novia Zlatur Koglu. Halil Ibrahim Zeyn sorprendió a sus fans diciendo en su declaración a su círculo cercano. No he celebrado cumpleaños desde que rompimos con Zlat. Esos días se han convertido en un día normal para mí. Estas palabras del actor dieron pistas de que los efectos de la separación aún continúan. Zeyn expresó en una entrevista pasada la importancia que le da a los cumpleaños. El célebre actor, que describe los cumpleaños que pasó con su ex novia Zlatur Koglu como los momentos más especiales, ahora parece haber dejado de lado por completo esta tradición. Su ruptura con Zlatur Koglu supuso un gran punto de inflexión en la vida privada de Zeyn. Los fanáticos interpretaron el hecho de que el famoso actor dejara incluso de celebrar sus cumpleaños como una muestra una vez más de la importancia de esta relación en su vida. Algunos de sus fans percibieron estas declaraciones de Jalil Ibrahim Zeyn como una referencia indirecta a Zlatur Koglu. Los usuarios de las redes sociales comentaron, parece que todavía no la has superado. Tras las declaraciones de Zeyn, las cuentas de las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Los fanáticos intentaron animar al actor con comentarios como los cumpleaños no son para celebrar, sino para estar con tus seres queridos. Zlatur Koglu no hizo ningún comentario tras estas declaraciones. La bella actriz prefiere no hablar de temas post ruptura. Sin embargo, los fanáticos creen que él también podría haberlo notado. Jalil Ibrahim Zeyn y Zlatur Koglu, quienes protagonizaron juntos la serie que marcó una época, llevaron su armonía en las pantallas a la vida real y mantuvieron una relación por un tiempo. Sin embargo, la pareja decidió separarse debido a su apretada agenda de trabajo y diferencias de opinión. Dejar de celebrar los cumpleaños también le recordó el anhelo de Zeyn por los viejos tiempos. Su círculo más cercano afirma que el famoso actor extraña su felicidad pasada, y por eso priva a su cumpleaños de un significado especial. El cumpleaños de Zeyn el año pasado fue celebrado por sus amigos. Sin embargo, se afirmó que el famoso actor se mostró muy emocionado durante esta celebración, y tuvo dificultades para participar en la celebración. Cada año, en el cumpleaños de Zeyn, sus fans organizaban grandes campañas en las redes sociales. Sin embargo, se piensa que tras esta declaración del actor, sus fans pueden dudar en celebrar su cumpleaños. Jalil Ibrahim Zeyn últimamente se centra en nuevos proyectos. Aunque el actor intenta no reflejar estos cambios en su vida privada en su vida empresarial, sus fans piensan que todavía lleva huellas de los viejos tiempos. Después de la separación de la pareja, los fanáticos esperaban que los dos se reconciliaran. Sin embargo, tanto Turkoglu como Zeyn optaron por centrarse en direcciones completamente diferentes después de la separación. Luego de las declaraciones de Zeyn, se inició una gran discusión entre los fanáticos. Algunos fans dijeron, ella debería olvidarse de él y seguir adelante, mientras que otros comentaron, el verdadero amor nunca se olvida. Fuentes cercanas a Jalil Ibrahim Zeyn afirman que les preocupa que el actor se vea afectado por este proceso emocional en su vida privada. Sus amigos piensan que el actor debería centrarse más en sí mismo. Slat Turkoglu experimentó un gran ascenso en su carrera después de dejar Jalil Ibrahim Zeyn. Turkoglu, que prefiere vivir su vida privada lejos del centro de atención, es vista como una mujer fuerte a los ojos de sus fans. Los fanáticos se preguntan si Jalil Ibrahim Zeyn volverá a celebrar su cumpleaños. Se afirma que el actor no tomó una decisión clara sobre este tema y actuó con sus emociones. Los psicólogos dicen que tales explicaciones pueden ser parte del proceso de hacer las paces con el pasado. Cabe señalar que Zeyn expresó más claramente su sentir con estas declaraciones. A pesar de todo, los fieles seguidores de Jalil Ibrahim Zeyn siguen apoyando al actor. Se comparten mensajes de apoyo de que volverá a sus días felices. Esta decisión de Jalil Ibrahim Zeyn se considera un reflejo de los cambios en su vida privada. Sus fans siguen con curiosidad si el actor entrará en una nueva era en su vida. Gracias por su comentario sobre este tema. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!